Cuentan y yo se los voy a transmitir a los oyentes de Fogón en Fogón en un libro llamado Narradores de la Noche que les recomiendo con entusiasmo de Rafik Shami, un escritor sirio del siglo XX que los cuentistas árabes siempre se destacaron especialmente los cuentistas orales los narradores, esos que todavía hoy podemos encontrar en los socos en los mercados de algunos de los países del norte de África o en Irak o en algún otro país son personajes que rápidamente en esos lugares son rodeados por la gente niños y adultos para escucharlos porque siempre hay alguien que describe un suceso de una forma más colorida mejor condimentada hay contadores aburridos pero no es el caso de estos jacabatis jacabatis le llaman en Siria a los contadores de cuentos y les voy a relatar un poco cómo aparecen en estas comunidades estos narradores es frecuente que haya cafés por ejemplo en la ciudad de Damasco donde el dueño contrata a un contador de cuentos por ejemplo puede dar almuerzos a la gente a los trabajadores a los trabajadores a almuerzos con comidas populares pero en la nochecita servirá café con algunas cosas dulces mientras los parroquianos van a escuchar a un jacabati y el jacabati lo que hace es contar un cuento a la manera de las mil y una noches como lo hacía Sieresad relata una parte de la historia hasta un momento que es una encrucijada un momento de suspenso y después invita a los oyentes que en general son adultos hombres y mujeres a veces hay niños los invita a volver al día siguiente para escuchar el resto del cuento como hacía Sieresad con el sultán para que no la matara y también es frecuente que dado que la gente tiene ansiedad por conocer el final y a veces no pueden volver al mismo café al otro día llaman al cuentista a la mesa lo invitan con algo y le proponen contar el final a veces a cambio alguna propina también y también se da que le hagan un pedido para el otro día te voy a pedir Ahmed que mañana hagas una historia que cuente lo mal que le fue a una mujer que tenía a su esposo pero miraba con ojos de deseo a un vecino más joven a ver si puedes hacer una historia donde ese amor fracase y ella deba volver avergonzada a lo de su marido por ejemplo y entonces bueno le dan algunas algunas piastras algunas monedas para que el cuentista cumpla con su pedido bueno eso es un poco la la historia de los jacabatis lamentablemente ya en muchos de los cafés de Damasco pobre ciudad que hace diez años que está sumergida en una guerra civil pero es muy común que en los cafés el televisor haya sustituido a los narradores de cuentos pero de todos modos en los pueblos y en los socos como decía se siguen encontrando estos personajes maravillosos que transforman las miradas de los adultos a veces viejos leones en una mirada tierna e infantil como como si el cuento de alguna manera los volviera a la niñez